Café sin rosca presenta otras voces. Continuamos en Café sin rosca y damos la bienvenida al doctor Tomás Sánchez con quien vamos a conversar sobre los últimos acontecimientos que se han dado, digo con respecto a la academia, ¿no? Se hizo un informe de la Universidad Central en el que se hablaba, o mejor dicho, se investigaba la tesis de la señora Diana Salazar. En ese informe no se habla de que no exista plagio. Lo que hacen es tratar de manipular un poco el lenguaje y decir que ella era estudiante y en ese momento había que perdonarle las impericias y las omisiones de no citar a los autores a quien ella consultó. Si así fuera siempre, yo creo que ninguno de los estudiantes que nos hemos graduado o que hemos sido estudiantes, pues hubiéramos obtenido un grado porque justamente lo que se prepara uno es para tener la pericia para la investigación, al menos para hacer la tesis, al menos para hacer un artículo científico, porque lo que requiere la academia justamente es que haya personas que estén bien preparadas. Y para ello hemos invitado al doctor Tomás Sánchez, quien es experto justamente en estos temas. Ahorita estábamos revisando una obra que ha salido recién en el mes de mayo como fundamentos para la investigación, para hacer los trabajos de investigación, porque eso es lo que se requiere en la academia. Pero bueno, la Universidad Central se ha pronunciado y la Universidad Central ha dicho que hay que perdonar las impericias de un estudiante que no estaba preparada. Sin embargo, le dieron el título de abogada y sin embargo hoy es la fiscal general del Estado. Estimado doctor, muy buenos días, bienvenido. Cuéntenos, ¿realmente hay que pasar por alto las impericias de un estudiante en un trabajo de tesis? Buenos días. Si somos reales académicos y la universidad realmente busca el prestigio de ella misma como institución, no se pasan esas cosas. Y para eso están creados los mecanismos propios para evitar todo eso. Desde la LOES, desde el reglamento de régimen académico, los mismos estatutos de todas las universidades, los reglamentos de investigación que hay. Y eso es algo que siempre ha estado vigente. Entonces es imposible. Aquí, ¿a quién se le puede acusar, se le puede designar, señalar, como el que dejó pasar esto al tutor, los lectores y el jurado? ¿Quiénes fueron de este estudiante? Ahora bien, lo que sí es gravísimo es el hecho de que traten, a través de muchos abogados, de una leguleyada lingüística, confundir a la gente, a la ciudadanía. Es obvio que aquellos que nunca han ido a una universidad, tipo Carlos Vera, que nunca ha ido a una universidad, diga que es verdad. Eso es típico. Pero no, no es por allí el asunto. Y lo confunden diciendo que es impericia. ¿Y la impericia qué significa? Significa falta de conocimiento, que no tiene la capacidad para obtener un grado, y que, por lo tanto, va a crear un caos o va a crear un problema a posteriori, que, propiamente, estamos viendo, se está creando. Podríamos hablar de un montón de cosas, porque la honestidad académica, así lo denomina en el Ecuador, es un término que se utiliza en el Ecuador, honestidad académica, y en el reglamento de régimen académico está, como honestidad académica, es una virtud. Y eso no lo enseña la universidad. Eso nunca se lo da a la universidad a nadie. La virtud, decía mi abuela, la virtud se mama en casa. O sea, la virtud es de familia. Y, como al ser una virtud, la honestidad nadie me la da. Se comprueban las virtudes a través de mis actos, de mis hechos. Y, entonces, ¿qué significa esto? Que si no tengo la virtud, cuando alguien revisa mis actos y mis hechos, me demuestra que no la tengo. ¿Y qué debo hacer? Si tengo un poco de la virtud, reconocer, como ha ocurrido en Europa, es más común esto. Un presidente, un ministro, que le ponen esto y reconoce, sí, me equivoqué, y renuncia. Exacto. ¿Eso qué significa? Que tiene la virtud y que se equivocó, que cometió un error y que la forma de subsanarlo es poniendo por principio su virtud. Acá no. Acá al contrario. Acá es al revés. Claro. Acá hay que felicitarle porque, o sea, encima más consiguió un puesto de poder, que es la fiscalía. Y, en este caso, hasta el señor rector, él justifica esta impericia de la estudiante. Con esto también, estimado doctor, va a crear un caos porque habrá gente que les han levantado el grado, no les han permitido graduarse por ese tipo de impericias. Entonces, y con esto, si nos vamos al ámbito del derecho, se crea, y se crea precedente. Claro. Y con esto, ¿qué hago? Me levantan el grado y demando a la universidad. Y demando. Y demando y peleo que es impericia. ¿Y eso qué significa? Que cuando tengo impericias, cuando tengo falencias para desarrollar una profesión, esas falencias, si no las corrijo a tiempo, o no me enseñan a corregirlas, las sigo cometiendo, las sigo haciendo. A tal grado que cuando se revisa un artículo en una revista de derecho de la misma universidad central, también tiene plagio. Y hay por ahí, la verdad desconozco, pero he escuchado, he leído, he estado viendo, que hay por ahí una denuncia del señor Páez, de cuando la postularon, de la tesis de maestría, la cual no aparece, no está subida en ningún registro. No existe. Y también hay la sospecha de la tesis de pregrado que tampoco asomaba, pues asomó recién en abril. En abril, pero a raíz de que se pidió. Exacto. Y se pidió judicialmente, apareció. Pero esta otra universidad, parece que es la Indoamérica, igual lo mismo, no aparece la tesis de maestría. Entonces, ¿qué significa? Porque eso sí, las universidades públicas, las universidades privadas están, la universidad pública, no señores, las privadas son peor, es peor todavía. Y el caso está ahí, claro. ¿Por qué no cuestionamos un poco a la universidad Indoamérica y le preguntamos, ¿qué pasó? ¿Dónde está la tesis de postgrado? Que en el 2019 denunció el señor Páez, que ahora me es muy extraño, que esté calladito, que no diga nada. En esa época estaba impugnando, inclusive la decisión. Exacto, y él es el que presentó toda la documentación. Y resulta ahora que está callado. Dice uno, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Qué ocurre aquí? ¿Significa entonces que hay que hacer montón y tapar algo? Perdónenme, el país está viéndose a un lugar sin retorno. Y quien lo está llevando allá, no es la gente, no somos usted, no soy yo, no es la gente común y corriente. No son los jóvenes, nunca. ¿Quién es? Es esa gente, es esta gente que no les importa el país, les importa el puestito, el carguito, los honores. Y por eso creo, y eso es algo que sí me preocupó mucho, que el rector Sampertegi lapidara el poco prestigio que tenía él, él. Por eso. Y se cargara con ese poco prestigio, el enorme prestigio de años y años de la Universidad Central. Claro, porque va a quedar en entredicho los profesionales que van a salir de ahí o que ya han salido de ahí. Y eso también te tiene que ver mucho con los ex estudiantes, por ejemplo. Ellos también deberían defender cómo se graduaron, ¿no? Porque conozco colegas que se han graduado y que han hecho una tesis que inclusive ha sido publicada como libro. Entonces, ahí no hay impericias, pues ahí no ha habido impericia del estudiante. Ahora, doctor, hay cosas que se han dicho en este periodo de investigación de esta tesis. Se ha hablado de que en el año 2005 no había la rigurosidad que hay ahora. Sin embargo, yo me acuerdo que cuando yo hacía la tesis, sí había esa rigurosidad. La gente habla por hablar y más cuando se desconoce sobre el tema o cuando tratan de ocultar lo que ellos mismos hicieron. Si es que algunos de ellos tienen el mismo problema. Yo tengo aproximadamente desde el 79 que doy la clase de metodología. Es la primera materia que yo di en un bachillerato. Bueno, en México se llaman prepas, preparatoria. En una preparatoria en México yo di metodología de la investigación documental. ¿Qué era lo que se daba? ¿Y qué se daba? En una preparatoria o bachillerato. Se daba en primer año. Era un año completo, un año lectivo. ¿Y qué era lo que se daba? Enseñábamos al estudiante a saber de dónde sacar los datos de un libro, dónde buscar la información, bibliotecas, hemerotecas, pinacotecas, todo donde había información. No estaba en internet. Ahí sí podemos hablar, no estaba en internet. Todo eso. Teníamos las fichas. Y había que enseñábamos al estudiante a hacer las fichas. Claro. Y se hacían las fichas. Entonces, usted recordará, bueno, en México como por el 1983, 85, 86, empezó un poco la revolución del internet. Acá en Ecuador, por lo que tengo conocimiento, eso empezó hasta como por el año 90, unos cuatro, cinco años después. Pero cuando surgió todo esto del internet, también surgieron programas. Y cuando se hizo masivo el uso de los ordenadores o las computadoras, había un programa con el que se hacían los trabajos que se llamaba WordPerfect. Ese se transmutó cuando surgió Windows y todo esto, y salió Word. Word aparece, en México aparece allá por los años, qué sé yo, 88, 89, por ahí, 90. Acá debió haber aparecido como por el 93, 94, Word. Y desde que nació Word, en la parte de hasta arriba, hay una cosa que dice referencias. Le da uno ahí clic, y se le despliega algo y le dice insertar, nota pie de página, insertar. Y ahí aparecía ya, aparecían varios sistemas. Estaba el hispánico latino o Chicago, y estaba el APA. Eran los dos originales que estaban ahí. Le daba tal, bum, y se insertaba la referencia. Y me daba haciendo la cita, inclusive. Uno cargaba, claro, uno cargaba. Ahí, ahí, al cargar, al no poner el año, o no poner la fecha, o hacerlo incorrecta la carga. Eso sería la impericia. Claro. El no saber cargar eso. Ahí. Pero la computadora lo daba. Y estoy hablándole a usted de 10 años antes de que se diera este caso. O sea que eso es totalmente falso. Claro, y usted anota, y ahorita me acuerdo yo que tenía, pues, la materia de metodología de la investigación en el colegio. Teníamos hasta un libro. Exacto. Hasta un libro, me acuerdo, no me acuerdo del autor, pero era un libro de pasta azul con letras amarillas. Metodología de la investigación se llamó. Tal vez haya sido el de Pardinas. Me imagino que sí. Yo utilicé, cuando empecé a dar eso, era cuando yo iniciaba dando clases, yo utilicé un libro que es muy famoso en México, que era Metodología de la investigación documental, del padre Filogonio Sánchez. Y el libro de Pardinas. Y luego me agencié en una, que habrá sido una sexta, séptima edición, el libro de cómo hacer una tesis de un verto eco. Eso nos mandaban a leer. Y con eso trabajaba. Y si usted revisa el libro de cómo hacer una tesis de eco, al final todavía trae trabajos a máquina. De lo que simple y llanamente digitalizaron, no lo digitalizaron simple y llanamente, lo volvieron PDF y lo cargaron. Ahí todavía trae trabajos a máquina. Eso ocurría. Y eso es lo que se enseñaba al estudiante. En, en, y no era pregrado, era en el colegio. Ni en el colegio se daba eso. La otra materia que di al principio, y he dado durante muchos años, es ética. Ética profesional. Y ahí es donde me, me preocupa mucho. Porque ética no se enseña. Lo que se hace, no, más bien no se le inocula la ética al estudiante, por eso tengo más claro esa, esa visión. El estudiante tiene que hacer salir los principios que trae de su casa y unidos en el curso allí, manejarlos, para que se vean los principios que tiene ese grupo social. Y si algún estudiante no tiene alguno, se sienta con la necesidad de integrarse a esos principios. ¿Y cuáles son los principios básicos, fundamentales, de todo ser por ser humano? Pues, ¿cuáles son? Honestidad, justicia, templanza, veracidad, bondad. Y sígale contando, ¿no? Pero en el ámbito de lo académico y en el ámbito de lo profesional, la virtud más grande es la honestidad. Porque si hay alguien que no tiene honestidad, honestamente no sé qué hace. No está formando, si es profesor no está formando estudiantes, está deformando. Y creo que eso es lo que está ocurriendo con la central. Esto es lo que confirma, ese comunicado de la central confirma eso, que en el Ecuador, y por desgracia, no solo en la central, porque la mayoría de las universidades sabrán de qué pie cojean, se está deformando a los estudiantes. Y se les está deformando gravísimamente. Porque se les está enseñando a que el chavido, como dicen en Guayaquil, el que sabe, el que hace todo por abajo, cómo evadir los controles. Es el que logra cualquier cosa. Y eso es lo que están certificando ahora. Le están dando una certificación de validez. Digamos que le están dando una certificación de viveza criolla. Exactamente. Y aquí, ¿qué es lo más grave? O sea, realmente, ¿qué es lo más grave? ¿Qué dice el CES? El Consejo de Educación Superior se supone que es la entidad del Estado que cuida, vigila, intenta, procura que las universidades estén funcionando dentro de los lineamientos de la política pública de educación. Y, ¿qué ha hecho? Ni siquiera se han pronunciado. ¿Por qué? Quizás porque los mismos que están allí llegaron al puestito. Igual, todo ese CES que está ahorita ahí está cuestionado. Callaron todas las demandas y denuncias que se hicieron. Y a tal grado que en el Tribunal Contencioso Electoral y en donde se impugnó todo el concurso, ahí tienen guardada durmiendo el sueño de los justos. Y a la señora Tamahín se le denunció. Tampoco, o sea, la maraña, todo amarrado. Y el CES, ¿por qué no habla? ¿Por qué no dice nada? Porque ellos también están quedando en entredicho. Pues el día de mañana, ya digo, un estudiante que se sienta con el derecho de que ha cometido impericia, ellos también van a decirle al CES, oigan, señores, la universidad de esta misma está levantando el grado de Ghana. Porque vea, yo le digo, hemos conocido a raíz de esto un caso en que se ha levantado el grado a más de 400 alumnos en la central en diferentes facultades, administración, economía y filosofía. En esas tres se les levanta el grado por un supuesto o una sospecha de que se filtró las preguntas del examen complexivo. ¿Y esos estudiantes no podrán reclamar también impericia que no es de ellos, sino de la misma universidad? Bueno, ahí sí conocí de ese caso desde el 2018-19. Ahí los estudiantes, estos estudiantes, se fueron a las, algunos a las cuestiones judiciales y por ahí no es el camino. Todo acto, toda resolución, todo acuerdo que saque, cualquier consejo universitario de cualquier universidad, es impugnable, primero, en el mismo consejo, pero como son juez y parte, sonaría, van a decir, no, no se acepta, que es lo que han estado haciendo. Entonces, a la instancia superior, ¿y quién es? El CES. El CES, pues. Entonces debieron haber impugnado en el CES. Y el CES ni siquiera ha dicho nada, nada, calladito. Es ese problema. El CES es el problema también. Ustedes dicen, no, ¿qué pasó? ¿Qué ocurre? ¿Para qué se están gastando miles, millones de dólares en instituciones que no funcionan? ¿Cómo? El CES. CENESIT. Ve todo ese problema que hubo con lo de los exámenes de admisión y todo eso. ¿Para qué se gasta tanto dinero en eso? ¿Para qué? No tiene razón de ser, sino funcionan. Y ahí viene la duda, ¿no será que están llenos de funcionarios con impericias? Entonces, más que la duda, yo creo que es la confirmación de que están llenos de impericias. Aparte de eso, hay algo que a mí sí me preocupa mucho y se me hace muy grave. He visto en las redes sociales, he visto en varios lados que la gente y los estudiantes típicos pelean y dicen, en el ámbito de la salud, si tengo una impericia, se muere la persona, sea dental, sea lo que sea. Y lo consideran como lo más grave. Y yo creo que no. Que lo más grave no es eso. En un mundo de humanos, que somos nosotros, nuestra sociedad es un mundo de humanos, lo más grave es impericia en el ámbito de la justicia. Impericia en el ámbito del derecho. Ahí es mucho más grave todavía que de un médico. ¿Por qué? Porque si bien a usted lo atiende un médico que no tiene las habilidades para el manejo de ciertos instrumentales y le crea un daño físico, una apoplejía, un problema de estos, perfecto, pero sigue vivo. Esa persona sigue viva. O, en el último de los casos, se muere, pero se muere y ahí quedó. Pero haga usted algo en el ámbito del derecho. Que, por estas impericias, manipulas la justicia de forma tal que sancionas, castigas, metes a la cárcel a alguien inocente. Por estas impericias. Y lo matas en vida. No solo a él, sino a su entorno familiar, a su entorno social. Lo mataste en vida. ¿Y quién le retribuye esa vida a esa persona? Nadie. Nadie. Y es lo más grave, estar muerto en vida. Como creo que están muchos, 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 muchos que viven dentro de las universidades porque viven por el puestito. Porque no me saquen. A mí se me angustia muchísimo el ver que hay excelentes docentes, excelentes académicos en todo el Ecuador. Todo en la Universidad de Bolívar. En la Universidad de Manaví, conocido excelentes académicos, abogados excelentes. En la Universidad Técnica del Norte hay uno o dos buenísimos docentes, abogados. En la Universidad de Guayaquil, en la Universidad de Cuenca, ni se diga de los que he conocido algunos. En la Nacional de Loja hay excelentísimos académicos. No por el renombre o por lo que sea, sino porque son honestos, porque son académicos. En Loja hay alguien que para mí es, cuando estuve por allá, lo conocí y todo. El doctor Reofrío, que ya está jubilado, pobrecito, pero es un excelente. Como académicos, los estudiantes de Loja lo recordarán muy bien, era un excelente académico. Pero los demás, ¿qué están haciendo? ¿Están cuidando el puestito? ¿Por eso no hablan? Yo creo que la mayoría de los docentes deberían levantarse y alzar la voz y decir, ¡Alto! ¿Qué pasa aquí? Y las resoluciones del Consejo de la Universidad Central, los propios docentes y las bases, los estudiantes, deberían protestar contra el Consejo, para que derogue eso. Y que derogue viendo que se persiste en la impericia. O sea, no por el artículo este otro, que también se vio que está copiado el artículo, sino que se persiste en la impericia y se ahonda, porque ahora ni siquiera tiene lectura comprensiva la señora fiscal. No tiene lectura comprensiva. No sé si usted tuvo conocimiento o vio, o por lo menos lo vi en las redes, el comunicado que sacó el día viernes, parece que lo sacó el jueves, un comunicado en la noche que sacó, en donde dice que la universidad le dio la razón. Basta de falacias. Y basta de falacias. Y entonces, significa que no tiene lectura comprensiva la señora, porque la Universidad Central no le aplaudió lo que hizo, no le avaló lo que hizo. La Universidad Central, en ese comunicado, le dice clarito que ella es inepta, que ella no sabe, que ella, en pocas palabras, no es capaz, no tiene la capacidad para ostentar un título, pero que no se lo quitan, porque ya pasó. Porque ya es tarde. Porque ya pasó. No podían decir que ya feneció, porque no puede fenecer un título con el que ejerces una actividad. Y con lo que te has beneficiado justamente de un puesto de poder. Exacto. Entonces, eso no lo podían decir. En eso sí se cuidaron. Por eso le digo que el término ese de impericia es una legulillada dialógica que manejaron estos abogados. Ahora, de los supuestos de la comisión que crearon, ¿quién de ellos es de metodología? No se saben los nombres de quiénes se saben. Sí. Ya sabemos. Sí se sabe. O sea, por rumores, no hay un comunicado oficial de quién son. No lo ha querido dar la central. Y tiene que darlo. De quiénes son los supuestos tres excelentes académicos que lo revisaron, que hicieron el informe. No el consejo. Porque ahora lo que quieren es embarrarle todo al consejo. No. Los que hicieron el informe. Según dijeron, eran tres personas que hicieron el informe. Los nombres. ¿Quién de ellos ha dado metodología de la investigación jurídica? ¿Quién? Quizás ninguno. No, es que es profesor de derecho penal. Que es profesor... Espéreme, espéreme, espéreme. No se está hablando aquí del tema del trabajo. Se está hablando del manejo de la elaboración y del proceso de la elaboración del trabajo. O sea, se necesitan metodólogos. No hablar por hablar, pues. Entonces, ahí viene el gran problema. Este problema es un problema gravísimo que hay en todo el Ecuador. Y en el derecho es gravísimo. Por eso le comentaba yo, cuando llegué, de este librito, que desde el año 2013-2014, el doctor Antonio Salamanca Serrano, que ya se ha ido a España, se hartó de cómo era la cosa aquí en el Ecuador. Él hizo una primera investigación y de ahí surgió la idea de hacer este libro. Esa investigación la hizo haciendo una revisión de los pensums de derecho que se estaban manejando en todas las universidades en los pregrados en el Ecuador. Y sacó un articulito en la revista Redes de ahí. Y ahí llegó a la conclusión, el articulito es del año 2015-2014-15, y de ese articulito, él llegó a la conclusión de que el problema estaba en que se estaba deformando a los abogados en todo el Ecuador. Que, por lo tanto, se hacía necesario hacer un libro de metodología o, más bien, crear un propio método para la investigación jurídica. En 2015, 2016, 2017, yo me incorporé al IAN en el 2017, y ahí me invitó, participa, dice, ayúdanos, échanos la mano tú en una parte. Y participamos un montón de gente, como puede ver, somos 15. Para qué cita, por favor. Perdón, somos 15 personas. Y participamos, y ahí trabajamos diversos temas. Y el título del texto es, hacia un método propio, interdisciplinar e intercultural de la investigación jurídica. Inicialmente, habíamos pensado que iba a ser un trabajo de unas 150 páginas, 200. Nos salieron casi 500 o 600, algo así tiene. No recuerdo exactamente cuántas páginas tiene. 625. Imagínense, nos salieron esas. ¿Por qué? Este texto, ¿qué marca? ¿Qué es lo que planteamos aquí? Arrancamos desde el inicio, que son la parte que a mí me compitió, que es el capítulo 1, 2 y 3, de que me ayudaron estudiantes. Una estudiante me colaboró, de ahí mismo, de la maestría del IAN, me colaboró y trabajó conmigo para sistematizar varias cosas. Y como ella me ayudó, tengo que ponerla. Por supuesto. Claro, porque si no ocurre lo que también ocurre en el país, que los tutores ponen a trabajar al estudiante y el estudiante desaparece. Y asoma como autor del artículo académico. Exacto. O si no, asoma él con el decano, porque si no, el decano no se lo publica. O sea, que es otro fraude gigantesco. Y eso está ocurriendo en todo el país, en todo el país. Entonces, aquí está. Me colaboró la compañera en dos de los tres artículos. Es una estudiante que a pesar de su trabajo y todo, me dijo, yo te ayudo, yo colaboro con eso. Y se trata, el primer capítulo es sobre qué es la epistemología. Epistemología, que es un problema gravísimo porque los propios abogados plantean que la epistemología no sirve para nada. Ahora, muchos abogados he escuchado, ¿no? Que no sirve para nada. Pero porque no tienen ni idea de lo que es la epistemología. Entonces, desde allí, ¿de dónde nace esa cuestión que es epistemología? Y que al final de cuentas se convierte en la filosofía de la ciencia. Que es la que marca los principios científicos para poder hacer y desarrollar la ciencia. Y eso es la epistemología. Por allí vamos. Y luego, obviamente, hay un artículo, el capítulo 3, que habla directa, este, el capítulo 1 y 2 son complementos, el 1 y el 2 es complemento del 1. Y se cierra ese 1, es algo de lo que, lo que me ayudó muchísimo esta señorita, fue, este, eso, hay un complemento sobre la cuestión del acercamiento al pensamiento autóctono de América. O sea, hay epistemología también, hay pensamiento epistemológico en América antes de la llegada de los españoles. Y llegamos a la conclusión nosotros que sí, que sí la hay. Es una cosa muy apretada, muy cerrada, con ejemplos y todo. Pero el capítulo 3 ya es un acercamiento a lo que debería ser la epistemología jurídica, propiamente. Y la epistemología jurídica está fundamentada en el método. Y para el método, ¿qué necesito tener bien claro primero? ¿A qué escuela jurídica pertenece? Y para eso entra un artículo que es el capítulo 4, que es el trabajo del compañero Alex Valle Franco. Se llama Los conceptos del derecho. Análisis desde el normativismo hasta la práctica normativa. Del 4 al 6, Alex Valle trabajó esto. Y a Alex Valle también le colaboró otra estudiante, a la que también en uno de los capítulos también la menciona. Aquí está el estudiante que le colaboró en ayudarle a revisar, hacer gráficos. Es que esa es la honestidad en un trabajo investigativo. Y eso es lo que no hemos visto en la tesis de la señora fiscal. Y luego de todo esto, de todo esto, viene una segunda parte que es los modos que tiene la investigación del derecho. Hay muchos modos, muchos métodos. Y los modos, ¿qué es? El derecho no tiene un método propio. Nunca ha tenido. Entonces, ¿qué ha hecho? Igual que la educación. Nunca ha tenido un método propio. Entonces, han ido tomando de aquí, de allá, de aquí, de allá, para crear el propio. Y con eso que se concluye acá, se entra a los modos del derecho. O sea, los métodos que tienen. El método, el modo histórico jurídico, el modo antropológico jurídico, el modo socio jurídico, el modo psicológico jurídico, el modo ideológico jurídico. Porque también se puede hacer análisis de la ideología en una tesis de doctorado o de maestría o de pregrado del derecho, utilizando el método ideológico. O sea, hay un montón. El modo normativo jurídico. Todo eso. Y la tercera parte es la que yo considero, si se pudiera, sería fantástico que, pero no creo que lo entiendan o que lo lea la señora a la que le falta comprensión lectora, la parte esta, la tercera parte de este libro. La tercera parte es esto. Proceso de investigación ofreciendo recursos iniciales sobre los que luego puede profundizar. Es, resumido, una guía al estilo Sampieri, que es un texto de metodología que todo mundo utiliza acá. Una guía al estilo Sampieri, pero solo de investigación jurídica. Desde cómo pensar el problema, cómo crear, cómo elaborar un plan de trabajo, cómo elaborar, problematizar la pregunta, cómo hacer un, este, cómo buscar la información, dónde buscar la información. Varios sistemas de citación. Esta parte de los varios sistemas de citación nos lo hizo un compañero de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en México, que también colaboró con nosotros, igual que otros compañeros, y presenta el sistema Chicago, el Vancouver, el APA, el ISO, cinco o seis sistemas, y el mismo ejemplo que utiliza en uno, los utiliza en los demás. Para que vean que lo único que cambia en la cuestión de citación son los, algunos datos en la, y ahí viene la otra cosa que va relacionada directo con lo que, con lo que le decía yo a usted, que inicialmente el informe ese que salieron no es de un metodólogo, porque están confundiendo referencia bibliográfica, que es la cita, perdón, referencia bibliográfica, están confundiendo la bibliografía con la cita y la nota. Una referencia bibliográfica es la bibliografía que aparece al final, en donde con esos datos yo busco el texto y si me interesa me lo leo completo, o me leo otras partes que me interesan o que me sirven para mi trabajo de investigación. La cita o nota, lo que está al pie de página, o en APA, en un paréntesis, lo único que hace es demuestra que estoy siendo honesto. Lo que demuestra la honestidad son las citas. Y cuando en el informe le ponen que efectivamente hay párrafos, ahí como por el tercer párrafo de la hoja tres del informe, efectivamente hay párrafos que no constan las referencias, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, hay plagio. Y lo más grave, lo más grave, lo más grave, es el cinismo, porque eso es lo que hizo el señor Sampertay, cinismo, de decir que es el primer trabajo. Entonces, no ha hecho nada durante toda la vida universitaria. Durante los cinco años de trabajo, de estudio universitario, de, ahora sí podría decir, de formación, en cuanto se deformó, de formación académica, durante esos cinco años no hizo ningún trabajo para aprobar una materia. Un trabajo de investigación. Presentó un examen, presentó exámenes. ¿Qué hizo? ¿Cómo aprobó las materias? O sea, es algo gravísimo. Ya nos quedaríamos conversando, pero ya el tiempo se nos ha ido. Realmente ha sido muy educativo el conversar con usted, porque realmente la gente lo que necesita es saber qué es un trabajo académico y cómo se debe llevar. La invitación también para que se descarguen ese libro, ¿no? Le voy a hacer llegar el link. Por favor. Para que me haga favor al WhatsApp, para que se lo descarguen y usted se lo comunique. La descarga es gratuita. ¿Por qué acordamos eso? Porque el conocimiento es gratuito. Así es. Es una forma de pagarle a la sociedad, por lo menos para mí, para mí y creo que también para Alex Valle, para los que coordinamos esto, que fue Alex Valle, Antonio Salamanca, un servidor y Alejandro Rosillo, y los compañeros que nos colaboraron aquí. Es una manera de contribuirle a la sociedad del Ecuador el habernos dado la oportunidad de trabajar con sus jóvenes, de, en algunos casos, de formar conjunto y, en otros, separado, ayudar a la formación de sus jóvenes. Aquí en el Ecuador, desde el 2006 hasta el 2011 y después del 2017 hasta ahora 2023, yo he dado clases de metodología en la Universidad Andina y en el IAEN. Y de esas clases que he dado, muchos, hay muchísimos, tengo el orgullo de tener bastantes jueces, fiscales, abogados en libre ejercicio, gente que ocupa cargos públicos, que lo que toda la vida ellos se lo podrán comentar, si alguno de ellos me está escuchando, podrá comentarlo, mi recomendación siempre ha sido, sean honestos, honestos. Lo demás no nos interesa. Y en los trabajos que nos han presentado, lo primero que les revisábamos era eso. En el IAEN es lo que hacemos. Hay un metodólogo que revisa la parte metodológica y otro que revisa la parte temática. Y por lo tanto, evitamos esas impericias para los de la maestría. Es que eso es lo que hay que evitar, estimado doctor. Le quiero agradecer por haber estado con nosotros. Nosotros regresamos luego de este corte ya con el doctor Juan Paci Viño y nuestro compañero Guillermo Ramos. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. Que tengan un excelente día. Gracias. 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 Gracias.